Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jovel de lujovel.com trayéndole el estudio número 3 de nuestra serie, las teorías de expiación. Y en esta ocasión le voy a traer una teoría que muchos la han defendido con mucha razón. No estoy diciendo que sea una mala, porque no lo es. Entonces, es una de que es casi el Stanley Granz le dice la teoría de la expiación conocida como la sustitución penal. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Se ha convertido en la cuasi ortodoxia dentro del mundo evangélico desde el siglo XVI al siglo XIX. Esto lo dice Stanley Granz en Teología para la Comunidad de Dios, página 449. Así que esta es la tercera, la primera vimos la introducción, las cuatro que vamos a tomar. La primera que vimos fue el Señor Jesús como sacrificio que Él vino a dar. Y ahora estamos viendo la teoría de expiación que es la sustitución penal, que muchos la mantienen y muchos creen que viene desde el tiempo de la Biblia, porque encuentran justificación para dicha teoría en las escrituras. Pero ahora vamos a ver un poco de la historia, como siempre, pasajes bíblicos y también cómo en últimos tiempos se ha tomado esta cosa, esta teoría. Y vamos a ser breves porque tengo seis páginas aquí que leer y yo estos videos los quiero dejar muy cortos para que ustedes puedan verlos y entender lo que estoy haciendo.